Vas a invitar a los notarios Y a las celebridades underground Van a sonar aplausos para todos hoy Tu pulgarga probando en el bar que atenderá un amigo fiel Vas meneando tu cabeza con satisfacción No veré si en las mesas estelares nada falta Oh 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 Un lugar allí y una oferta más No vas a bromear con eso Lucirás la risa más ingenua sin duda Tu corazón fascinará la noche de hoy Oh 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 No vas a bromear con el dolor No vas a bromear con el dolor Tipas y cromistas muy mal pagos Y unos pelusas cuidando el jardín Toda la gran oferta de un fino anfitrión Luces y el mejor DJ atronador Y premios en un escenario El culo que vales es tu secreto una vez más Total no es más que el mundo de plateas de hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.